El señor Suárez es un alto funcionario del gobierno municipal, consideramos que es necesario realificar esta situación y conocer realmente si sucedió o no sucedió el hecho, ese es el tenor del proyecto de comunicación. Debido a que consideramos que la información primero tiene que estar, nos va a llegar la información, y el prejuzgamiento de un funcionario en estas condiciones, a nivel mediático me parece que no solamente afecta su figura como funcionario público, sino en su persona. En constancia del bloque del gobierno popular de Alquino, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de comunicación. Haciendo referencia a que afecta a la persona del señor Suárez, justamente lo que nosotros queremos es clarificar y saber si existió o no, y esto le va a servir al psicólogo Suárez para, en caso de no haber existido, considerar las acciones pertinentes. Justamente lo que queremos es que se clarifique en función de su persona, si no existió, que los medios tengan que solucionar el tema. Voy a volver a repetirlo. Si el señor Gustavo Suárez, el secretario de gobierno de nuestra municipalidad, tiene algo que ver, seguramente se va a confirmar. Pero yo, como persona, veo que un funcionario, no es solamente un funcionario, sino un individuo en donde hay una familia, en donde es padre, en donde hay una mamá, y hay muchos amigos alrededor. Por eso mi voto, el voto del movimiento, lo voy a poner en consideración. Le voy a dar la palabra al consejero Lirí. Desde nuestro bloque presentamos este proyecto de comunicación porque entendemos que es la manera de llevar calidad a la sociedad, que muchas veces se ve de alguna manera presionada o se ve informada desde distintos puntos, por distintos medios, y creemos que la única manera es tener los informes pertinentes.